¿Qué es la información de la información? Estos documentos fueron diseñados como parte de uno de los proyectos más avanzados de la cibernética mundial de esta época. Una idea extremadamente vanguardista, llevada adelante por el gobierno de la Unidad Popular para el control y gestión de las empresas chilenas. Ciberseg, la mal llamada de Internet de Allende, fue un proyecto que estuvo al borde de materializarse y cuyos detalles se mantuvieron lejos del conocimiento público durante décadas. Fue como uno de esos sueños que se fumaron en el aire luego del golpe militar de 1973, pero que hoy rescataremos a través de los testimonios de sus propios protagonistas en Chile y el extranjero, que con sus testimonios, sus sueños y sus frustraciones nos ayudarán a reconstruir la historia increíble de este primer proyecto de gobierno cibernético en la historia de la humanidad. ¡Gracias! Estamos en Santiago de Chile, en plena comuna de Providencia, y fue a escasos metros de acá, allá, al otro lado del río, donde estuvo instalada la sala de operaciones de quizá el proyecto más importante de la cibernética mundial, el proyecto Cybersyn, también conocido como Proyecto 5. Bueno, a partir de este proyecto Chile se posiciona dentro del mapa la cibernética global. Yo creo que fue una experiencia tecnológica muy de avanzada, muy de punta en el mundo. Con un ambiente de ciencia ficción. Bueno, pero eso existió, y existió realmente, y funcionó. Creo que era más vanguardista de lo que pensábamos en ese sentido. Silicon Valley es un proyecto técnico, la gente, los nerds ahí en Silicon Valley se dedican, ¿pero le importa un rábano cómo se organiza, cómo se distribuye, cómo se usan las cosas que producen? Toda la información era visual. Cybersyn era una idea vaga para todos ustedes, ¿no? Era un encargo específico, hay que diseñar una sala que proyecte información y que tenga estas sillas ergonómicas con ciertas especificaciones. Cada uno con dos bolsos de documentos. Llegan los carabineros y nos hacen mostrar todo. Era un proyecto social. CyberSync fue un proyecto ejemplar a nivel mundial de cómo el diseño utilizado de manera estratégica puede hacer el traspaso de la ciencia ficción a la ciencia real. Es como un proyecto utópico, no tiene nada utópico, el proyecto funcionó, operó. CyberSync es un ejemplo que expone las posibilidades que se pueden desarrollar en un país precario, pobre, y aún así transformar el mundo. Esto hay que salvarlo porque es historia. Y salimos de ahí y vino una ráfaga de ametralladora al suelo. Esta silla tiene un lugar importante en la historia de Chile. Fue construida por ingenieros y diseñadores chilenos y extranjeros en el marco de un proyecto prodigioso. Hoy, en Chile Secreto, hablaremos de CyberSync, quizá el proyecto tecnológico y desconocido más importante de la historia de nuestro país. Es el año 1972, en Chile, pleno gobierno de la UP, cuando viaja desde Gran Bretaña el más importante cibernetista del mundo para instalar una red de telecomunicaciones conectada a computadores para convertir básicamente a Chile en el primer gobierno cibernético de la historia. En las elecciones del 4 de septiembre de 1970, Allende obtuvo el 36,6% de los votos. Dos meses después, asumió como presidente de la República, dando inicio al más importante proceso de cambios sociales, económicos y políticos en la historia de Chile. Como líder de la unidad popular, Allende se convirtió en el primer mandatario socialista del mundo en ser elegido democráticamente. Venía con un programa muy radical de cambio, en lo cual se planteaba la creación de un área de propiedad social con las mayores empresas de la economía del país, eran 50 y cada 91, más la nacionalización de la banca, de la nacionalización del cobre y una reforma agraria muy extensa. Cuando comenzaron el paso a empezar a la propiedad social, es donde yo diría la visión más idealista de creer que eso solo iba a resolver con el problema económico, se encontró con las prácticas de gestión de las empresas. Lo que el presidente Salvador Allende necesitaba era coordinar y mejorar sustancialmente la gestión de las empresas del Estado en un país demasiado largo e incomunicado. Una idea que constituyó un tremendo desafío para la época y que requirió de un largo proceso de aprendizaje para su desarrollo. Pero, ¿qué significaba realmente la cibernética para el plan del gobierno? ¿A qué apuntaba este concepto? Juan Álvarez y Claudio Gutiérrez, expertos del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, conocen el desarrollo de la cibernética en nuestro país y cómo el gobierno de Allende pretendía aplicar esta ciencia a la administración de las empresas. La cibernética es una disciplina que nació a mediados del siglo XX. La definición es ciencia de la comunicación y el control. La idea es que en ese momento la automatización había crecido bastante, se habían incorporado muchas esferas y se empezaba a poder implementar una serie de aparatos que funcionaban solos de alguna manera. Piensa en el ejemplo de Norbert Biene, que es el creador de la cibernética, es el aparato de agua del water. Tú tiras la cadena y ese aparato, con solo ese movimiento, tú le das una instrucción a este aparato que es físico para que base el estanque y lo llene de nuevo a una altura determinada y pare de echar agua. Totalmente automático. Eso no tiene que ver con computación. Pero es un aparato total. Entonces la cibernética es la ciencia de cómo controlar y dar y comunicar instrucciones a máquinas. Uno de los hombres clave en el desarrollo de la cibernética en el mundo y conocido como el padre de la cibernética de gestión, fue el británico Stafford Beer. Un genio de la época que fue contactado en 1970 por Fernando Flores, director técnico de la Corfo, para implementar una de sus innovadoras ideas en todo el país. Para conocer el origen y los primeros pasos de esta historia, fuimos al encuentro de Enrique Rivera, quien ha investigado en profundidad este tema. ¿Cuál fue la función de Fernando Flores dentro del general del Proyecto 5? Bueno, hay que olvidar que Fernando Flores fue uno de los ministros más joven que ha tenido la historia política de Chile. Entonces tuvo tal vez la fuerza de aplicar un proyecto que en esa época y en esta tal vez podría considerarse fue vanguardista por traer las tecnologías y aplicarlas en un contexto de gobierno. Entonces en ese sentido cuando Flores sale de ferrocarriles del Estado llamado Corfo, trae la metodología de Cybersin, él viaja primero a España, después a Inglaterra a juntarse con Stafford Beer, lo convence, lo trae, claramente que su papel en esta historia es fundamental. Stafford Beer fue un teórico británico, consultor de negocios y académico. Fue un verdadero innovador al instalar modelos organizacionales cibernéticos para la gestión de las empresas. Un auténtico gurú moderno de aquellos que prefiguraron el mundo tal como lo conocemos hoy. Que él, antes de venir a Chile, era una persona que manejaba un Rolls Royce, que vivía en una mansión, era multimillonario. Que prestaba servicios desde su empresa Sigma a la empresa de ferrocarriles en Inglaterra, que es bastante decir. Él ya estaba aplicando sus ideas en empresas privadas. Claro. La cibernética está siendo aplicada a la economía, la cibernética está siendo aplicada a la biología, a otras áreas. Stafford Beer se preocupa de aplicarla a la empresa. A comienzos de los años 70, se ve la necesidad de organizar el área social de producción en Chile, es decir, las empresas, y organizarlas de alguna manera. Flores se engancha con esta idea de Stafford Beer. Y le pide a Stafford Beer, ¿sí? Y a ver, a ver si quiere hacer un, yo diría una versión 2.0, si tú dirías, pero ahora un poquito más allá. No es para una empresa, es para un conjunto de empresas. Y Stafford Beer dice, perfecto, cibernética para la sociedad. Y ahí ya entramos al proyecto 5.0. I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the technical general manager of the state planning board of Chile. Remember, 1971, President Yendi was in office. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? Finalmente, Stafford Beer llega a Chile. Le presenta el proyecto al subsecretario de Economía de la época, Oscar Guillermo Garretón, quien aprueba la idea y le da el pase para que se reúna con el presidente Salvador Allende. En ese momento, el gran desafío de Stafford Beer era explicarle al máximo líder del país de qué se trataba este innovador proyecto. Y fue justamente acá, en el antiguo Hotel Carrera, donde hoy está el Ministerio de Relaciones Exteriores, un edificio fundado en 1940 como parte de la remodelación del barrio cívico de Santiago, donde se hospedó el británico Stafford Beer. Una vez que el cibernetista obtuvo la autorización de la subsecretaría de Economía para llevar adelante su proyecto, solo tuvo que cruzar esta calle para llegar allá, a la moneda, para tener una reunión clave con Salvador Allende, que está en la historia de la cibernética mundial. El cibernetista es un doctor, un doctor medico, como se puede saber. Y, por lo tanto, era muy fácil de explicar el modelo a él en términos de neurocibernetics, como la manera de controlar el cuerpo. Y así le dije a él, Y, por lo tanto, es que estos elementos del Estado son los grandes departamentos del Estado, como los asuntos de la región, la economía, las asuntos de la casa, etc. Y, por lo tanto, llegué a la Sistema 5, y tomé una gran respiración histórica y dije, que iba a decir, que este compañero presidente es tú. Antes de poder decirlo, él suddenly sorprendió muy broadamente y dijo, Ah, Sistema 5, al final, la gente. Bueno, y aquí empieza entonces un grupo de gente en Chile, en Corfo, trabajaba en Corfo, y un grupo de, el grupo de Stafford Beer, que está en Inglaterra. Y Stafford Beer viene mucho a Chile, trabaja varios meses en Chile, pero viaja también a Inglaterra. Y empiezan a concebir un sistema que permitiera este control de las empresas del Estado y, por lo tanto, la planificación de la economía. En 1972, el grupo de científicos chilenos y británicos, dirigidos por este gurú extraño, al que le gustaba el whisky, conversar con Neruda y tocar guitarra con Ángel Parra, inicien un proyecto gubernamental de carácter confidencial, de absoluta prioridad, que debe trabajar en secreto y a toda máquina, dependiendo exclusivamente del presidente de la República. Ese grupo de científicos era liderado por Raúl Espejo, director operacional del Proyecto 5, quien junto a Fernando Flores, gestionó la llegada de Stafford Beer al país. Raúl, quien actualmente se encuentra radicado en Londres, recuerda los inicios de un proyecto que en su momento parecía casi imposible. El espíritu que había era de gran entusiasmo. Realmente nos apasionaba todo lo que venía del trabajo de él y ya desde la Corfo empieza a surgir la necesidad de pensar en forma creativa y novedosa en relación a todo esto. Franky fue un grupo que fue motivado por todos estos cambios que se estaban dando en los años 60 y tantos y 70. Las ideas de Stafford Beer eran extraordinariamente interesantes porque tenían que ver con un control democrático de la sociedad. Y Stafford Beer, el sistema 5 en general, el sistema 5 a nivel conceptual, lo que está haciendo es cómo democratizar ese sistema, es decir, cómo hacer participar a todo el mundo en eso. Así surge el proyecto CyberSync, también conocido como 5, un sistema de planificación económica controlada en tiempo real, el proyecto tecnológico más innovador del mundo para la época. Y allí entonces se diseña un sistema dividido en cuatro subsistemas. Por un lado, una red de comunicación, se necesitaba que la información de las industrias fuera transmitida a algún lugar central. A través de una red de telex que se instapó en las empresas. Por eso, con eso la idea era estar lo más cerca posible a tiempo real. Teníamos actividades, máquinas de telex que habían quedado del gobierno de Frey en la empresa de telecomunicaciones y en un solbuno dentro de una bodega y que aquí les empezamos a dar una aplicación de un uso. Un telex es un dispositivo telegráfico de transmisión de datos ya obsoleto, utilizado durante el siglo XX para enviar y recibir mensajes mecanografiados punto a punto a través de un canal de comunicación simple, a menudo un par de cables de telégrafo. Y eso fue lo que permitió que los datos que salían de las empresas salieran y fluyeran a una sala que estaba en la corte. Los enviaba inmediatamente a Ecom y en Ecom se desarrolló una serie de programas computacionales con apoyo de expertos internacionales. Una vez que la información de las empresas era procesada, se generaban informes casi en tiempo real a través del software Cyberstride diseñado por la empresa nacional de computación Ecom y la empresa inglesa John Anderson, siendo este el primer paso del sistema operativo del proyecto. El paso que venía tras la recolección de datos era pasar la información al proyecto Checo, conocido en inglés como Chilean Economy, que creaba simulaciones del comportamiento de la economía chilena a mediano y largo plazo, para luego proyectarlas en la sala de operaciones de 5. Se pretendía que con toda la información de la producción de las empresas se iba a poder planificar la economía. Estamos hablando de un gobierno que va camino al socialismo y por tanto era necesario que el Estado planificara la economía. Nosotros recibíamos las primeras empresas que nos enviaban información, que no era más allá de 10. ¿Te fijas cómo estaban enviándonos los 10 indicadores más importantes de la empresa? Que nosotros la reducíamos porque estaban entre 0 y 1. Entonces, nosotros trabajábamos ahí, llevábamos la información después a ICOM que nos daba hora. Teníamos que nos daba hora para ir a trabajar, nos daba una hora, llegábamos con nuestra caja de tarjetitas, operábamos esto y volvíamos con las sábanas. ¿Cuál era la sábana? La sábana era el resultado que nos daba el computador. Ah, era papel impreso. Papel impreso de unas 30 páginas para algunas cosas y estaban mirando ahí cómo estaba. Con el afán de entregarle más poder a la gente, se desarrolló Cyberfolk, un proyecto que utilizaba redes de modo rudimentario. Se trataba básicamente de un canal de televisión donde se veían y escuchaban las sesiones del alcalde. Tenía instalada una botonera con la que el ciudadano podía opinar y votar sobre las decisiones de su municipio en tiempo real. Un prototipo de Cyberfolk llegó a operar con éxito en la ciudad de Tomé, en la octava región. Un ejemplo de otros tiempos. Hoy tenemos esas redes en cada casa. ¿Por qué no se realizan iniciativas de esta naturaleza? Sencillo. Hoy nadie quiere entregarle poder a las personas. Cuando los diarios británicos revelaron la existencia del proyecto Cybersyn, fue la prensa chilena de oposición la que hizo eco de esa información. Palabras como control, fiscalización, secreto, fueron verdaderas consignas de una prensa muy radicalizada y destructiva. Aunque ustedes no lo crean, presentaron en sus páginas a cinco como un proyecto malévolo de ciencia ficción destinado a controlar la mente de todos los chilenos. El lugar donde confluía toda la información que venía desde las industrias del Estado era una especie de cerebro donde se visualizaba la información y se tomaban las decisiones. era sin duda la parte más alucinante de cinco. La llamaban Sala de Operaciones, más conocida por su nombre en inglés, Ops Room. Una impresionante cubierta de mando que parecía salida de algún capítulo de Star Trek o de 2001 Odisea del Espacio. Una de las cosas interesantes de la Sala de Operaciones del proyecto CyberCine es que, por ejemplo, cuando tú llegabas a la Sala de Operaciones, en la ficción de la proyección de todo esto, te vas a encontrar primero con una pantalla, con Allende, explicándote y dándote la bienvenida al proyecto. La figura central para llevar a cabo el diseño del proyecto fue el académico alemán Guy Bonziep, una eminencia del diseño industrial que impartió clases en diversas universidades del mundo, entre ellas la muy reconocida Universidad de Ulm en Alemania. Esto es una cosa atípica, esto es contra la historia, esto no cabe en los modelos como se imagina en una historia, que hay unos países dominantes y después llegan varios escalones y nosotros acá en Sudamérica somos el penúltimo escalón de los residuos, digamos, de los cuales pasa nada, que reproducen solamente que se hace en otras partes, o se produce aquí con un desfasaje, pero no era así. Este paradigma que decimos hegemónico ha sido quebrado por la experiencia chilena, eso también en un contexto histórico más amplio de mucha vida, mostró que es posible hacer cosas nuevas en la periferia. Lo interesante, así como Stafford Biel viene y aplica estas nociones de sidenética, por otro lado viene Givon Siepe que aplica estas nociones de diseño que había rescatado de la Universidad de Ulm, de la Escuela de Ulm en Alemania, este era un diseño que claramente tenía la función de servir a una comunidad, no era un diseño para que se vieran bonitas las cosas, entonces había toda una noción de ergonomía, las sillas por ejemplo tienen esta forma porque le era que estuvieras cómodo en una conversación larga, y tenía este panel de control que tuvo a partir de la combinación de los botones que había un menú en donde tú podías ver cuál era la combinación que tenías que aplicar para poder tener la información. Rodrigo Walker fue uno de los diseñadores que trabajó en el equipo de Givon Siepe, el encargado de la imagen de la sala de operaciones de Proyecto 5. El desafío de aquella época era hacer algo sin precedentes en materiales nunca antes utilizados en el país y al parecer lo lograron. No había un punto de referencia, no había nada que nos dice ya, vamos a hacer esto, no existía. Y empezaron a hacer los requerimientos que para la época eran rarísimos. La primera cosa, en la sala no había papeles, lápices, nada para escribir. No se escribía. La segunda cosa, tenía que ser siete las personas y no más de siete porque Stafford decía que más de siete no se podían tomar decisiones. Ah, mira tú, esa es la razón. Claro. Toda la información era visual. Y tenía que ser impar para llegar a acuerdo. Ciber Sim era una idea vaga para todos ustedes. Vaga. Era un encargo específico, hay que diseñar una sala que proyecte información y que tenga estas sillas ergonómicas con ciertas especificaciones. Que tenían que girar, girar 360 grados, pues la información tenía que estar entre las paredes y empezamos a maquetear esto. Y por otra parte estaba todo el manejo de la información. Sí. Que la Pepa con su equipo empezaba a también a desarrollar el concepto y como un boncita. Un proyecto que éramos a horas chicas sin tener un background como para entender a todos esos potentes profesionales que ya estaban trabajando en eso. pero pudimos hacer algún tipo de aporte a pesar de eso en algo tan abstracto y tan loco como pretender mostrarle a siete personas que se iban a sentar en esas sillas fantásticas y futurísticas a través de unos gráficos que eran un flujo grama o sea muy abstracto. El gran desafío en los años 70 sin ningún tipo de tecnología digital fue hacer que la información del Opsroom funcionara casi como un sistema operativo de la actualidad salvo por un detalle funcionaba de manera artesanal. ¿Cómo se proyectaban las imágenes en las pantallas del Opsroom? ¿Qué elementos se utilizaron en aquella época para el diseño de los flujos de información? Cartulina cartulina negra de base y los tonos que hubieran de amarillos naranjas rojos sin cajas éramos fanáticos de buscar el color y pegamento común y corriendo y cortado a mano una locura y las letras hechas con unas plantillas con tinta blanca que costaba que pegaran y eso había que fotografiarlo después ordenar en el carrusel que todo todos los que trabajábamos con diapositivas en esa época sabemos lo que significa ordenar cuando se va a una diapositiva equivocada y vamos a ver por qué lado es porque tenemos otras posibilidades y no eran dos o tres carruseles eran como treinta carruseles treinta carruseles todos coordinados con un computador que se desarrolló daba la orden a la diapositiva cuando desde el sillón uno decía diángulo círculo cuadrado agarral carrusel ocho separado y proyectado una vez que el obstru y las herramientas para visualizar la información estuvieron terminados se anunció un gran acontecimiento para los responsables del proyecto ¿cómo vivieron ese preciso día los protagonistas de esta historia? montamos el laborato probamos coordinar los carretes o sea los carruseles con el festival de la diapositiva que había adentro estaba funcionando llegó el presidente Salvador Allende a operar y falló no funcionó ley de merda se volvió loco ya se enojó se volvió loco los carruseles empezaron a tirar información que no correspondía a lo que estaba pidiendo y todos ustedes agarraban las mechas y sabes lo que pasó que la gente las luces el calor de los carruseles desbarató el computador claro pese a que el Ox Room del proyecto 5 no funcionó cuando fue presentado el presidente Allende la sala demostraría su utilidad solo unos días más tarde Richard Nixon presidente de los Estados Unidos en la época había prometido hacer aullar una ya muy mal administrada economía chilena con boicots bloqueos negación de créditos y confiscando buques completos con cobre chileno en puertos de todo el mundo además con la entrega de millones de dólares a la oposición chilena para financiar la desestabilización del gobierno todo esto respaldado por cables desclasificados de la misma CIA una de esas manifestaciones fue el gran paro de los camioneros del día 9 de octubre de 1972 ese día pararon 50 mil camiones quedando solo 400 leales al gobierno el oposición se echó a andar frenéticamente y con menos del 1% de los camiones habituales se logró sostener el abastecimiento básico de Santiago gracias a la coordinación y eficiencia de 5 separa todo el transporte separa el abastecimiento y en eso empieza hay una crisis fundamental a nivel nacional sale la idea de utilizar el sistema de Télex que se había instalado ya en una cantidad enorme de empresas y no solamente empresas sino también en los ministerios en distintos lugares y hasta en la presidencia misma utilizar esa red para ayudar a las empresas a que pudieran expresar mejor qué y cuáles eran los problemas que estaban viviendo y cuáles eran las situaciones y los que tuvieran la tensión allí tuvieron que en esta sala de control y con toda la información que tenían de la economía pudieron de alguna manera eludir los efectos del paro de los camioneros y organizar la red de distribución de los productos y la producción a través de este sistema de hecho fue una prueba bien interesante del sistema 5 pero ¿cuál era finalmente la gracia de Cybersome que no todos parecían entender? imagínate un mundo donde los informes y planillas Excel se hacen a mano y debes además enviarlas por correo tomar una decisión podía demorar preciosas semanas después de que los problemas ya habían ocurrido y el daño estaba hecho 5 proponía una red de empresas interconectadas que funcionarían coordinadamente como un organismo como un país cyborg si en Talca la producción de remolacha aumentaba sonaban de inmediato las alarmas y se sacaban camiones de algún molino de Curicó por ejemplo para cubrir la demanda se instruía a la fábrica de bolsas para azúcar para que aumentaran su producción y se contrataba más personal para cubrir la necesidad todo en tiempo real coordinado y eficiente como una danza o al menos eso se buscaba un gobierno cibernético que era un sueño lejano en los países más desarrollados del planeta sin embargo los sueños pueden destruirse cibercim estuvo terminado y operativo en agosto de 1973 solo días del golpe que civiles y militares opositores hicieron estallar en el centro del país matando no solo sueños sino miles de hombres mujeres incluso niños el proyecto cibercim desarrollado entre 1971 y 1973 durante el gobierno de la unidad popular terminó acá con los hogar hunter de la fach sobrevolando y bombardeando la moneda el 11 de septiembre con el fin del gobierno de Allende concluyó no solo el sueño socialista sino también uno de los proyectos más importantes del mundo en materia tecnológica el día 11 llegamos y el director nos dijo que había conversado con el presidente el día anterior que lo veía muy pesimista Salvador Allende muy pesimista y que les había dicho que no salía vivo que él se debía suicidarse y pasar teníamos conciencia clara de este asunto entonces dentro había varios que habían estado trabajando en la fuerza armada y nos dijeron claramente esto va para largo hay que preparar cómo sacamos la información más importante técnica y seleccionamos cuatro saquitos de documentos todo esto mientras afuera estaban los caroteos estaba ocurriendo el golpe exactamente ustedes estaban recuperando información información que escuchábamos por la radio y comunicándonos cada rato con las casas para decir estamos vivos en ese momento se vino una situación bien interesante porque dentro de Corfo dieron la orden de que no salía nadie y se fueron a mirar cómo estaba la defensa la defensa de la del edificio y llegaron fue muy divertido porque había una pistola alguien tenía una pistola allá y otro que tenía un rifle de apostones esa era la defensa que había de la Corfo en ese momento pero se quedaron pero tuvimos que solicitar a las 11 y media de la mañana solicitar autorización para salir con nuestros bultos perfecto al final nos dieron la autorización y salimos con Raúl Espejo bueno Raúl Espejo tuvo una frase muy simpática esto hay que salvarlo porque es historia y salimos de ahí y atravesamos hacia la iglesia de la Agustina que está al frente y vino una ráfaga de ametralladora al suelo y así comenzó nuestra acción de salir y frente al cerro Santa Lucía veníamos con hojita nos detienen cada uno con dos bolsos de documento llegan los carabineros y nos hacen mostrar todo nos pusieron con la con las manos en la en la pared y justo estábamos por mostrar cuando vienen y empiezan a disparar y se suben y se van y nosotros seguimos y ahí vamos caminando hasta la casa del señor Raúl Espejo que estaba por ahí por la calle Pedro Valdivia y ahí dejamos las cosas nosotros el día sábado algunos fuimos a mirar qué había pasado ahí vimos que los a los que se habían quedado los habían rapado en la puerta y la entrada de de Moneda y la de la otra calle que está al frente estaban destrozadas las puertas porque un tanque le había atravesado fue muy impactante esa parte pero qué pasó con la vida de todos los que participaron en el proyecto qué ocurrió con los documentos y con los archivos del proyecto Cybersyn es cierto que desaparecieron qué ocurrió con la sala de operaciones una vez que fue descubierta por los militares después del golpe militar no sé si lo veían como algo peligroso pero siempre es como bien poco cuerdo haber destruido un proyecto de ese nivel se ha hecho una locura lo que estaban haciendo yo decía conversaba con un compañero por último hacerlo en Codelco si esto es una cosa o sea lo puedes aplicar en áreas la industria no sé se acabó el proyecto todos desaparecieron nadie se vio más nunca no se volvieron a ver no es que no se pudo yo creo que Rodrigo se fue a Buenos Aires el gringo concierto apenas pudo se fue también esta propiedad estaba afuera otro así como que nos fuimos a la playa así como para desaparecer y qué qué supiste tú del proyecto nada nada se terminó en Salinas como que lo hubieran cortado por el país los arquitectos Andrés Briseño y Tomás Vivanco co-directores de Fab Lab Santiago viajaron a Inglaterra a representar a Chile en la Bienal de Diseño de Londres con una reconstrucción a escala del Ops Room del proyecto 5 cuando cuando la Bienal de Londres hace una invitación a participar a través del proceso de la cultura y el tema era la utopía ¿qué experiencia desde el diseño desde Chile podía tener más relación con la utopía? claro este proyecto era una especie como de encaje perfecto con el marco teórico que te proponía la Bienal cuando tú hablas hoy día de tecnología y de redes te parece como obvio un concepto que es como súper potente que es la integración entonces yo te diría que el fuerte del proyecto en el mensaje es que más que controlar lo que se buscaba era integrar y en ese sentido es casi una especie de banda social hoy día ¿no? y más encima si está cruzado con esta precariedad con esta pobreza incluso miseria como había en ese minuto y se logra ese estándar de vanguardia ¿por qué crees tú que se llegó a dar? ¿cuáles fueron los factores que hicieron que confluyera el cibernetista más importante un diseñador como Guy Bonciet en un proyecto de esta naturaleza? esta circunstancia envueltas también por un liderazgo y una visión de una sociedad creo que en ese momento liderada Allende permitió la integración de todos estos personajes y también creo que confluyó algo que es bien interesante que yo creo que no había nada que perder entonces como no había nada que perder el arrojo fue total la verdad es que en ese minuto había una voluntad por contestar preguntas por resolver nuestros problemas ¿no? entonces y jugar con los recursos que tenían precarios o no pero había esa voluntad tú lo que ves ahora es completamente distinto puede estar a favor o en contra pero el escenario es súper distinto y el escenario de algún otro modo está sujeto a aquí por ejemplo el país solamente exporta materia prima y en ese minuto se quería hacer algo con esa materia pero en los momentos donde Chile producía televisores desamplazaba autos yo creo que está más con la meta la falta de liderazgo o sea tú pudieras decir una utopía construir una imagen y como escarnicémoslas allá pero hace cuánto tiempo que alguien no viene con ese liderazgo de poder movilizarnos hacia algún lugar no sabemos dónde iremos terminar pero estamos pareciera cerca de la deriva la gente En fin. No nos orgullecemos, pero que al final era un intento de resolver una mala idea que en el mundo en ese momento estaba de punta. Hablando del gobierno de Allende, tuvo un primer año bueno desde el punto de vista de los resultados económicos. Pero yo diría a partir del segundo año, tanto la situación política como yo diría las cosas que no tomamos en cuenta adecuadamente. Entonces hicieron, digamos, que la economía comenzó a entrar en un estado de deterioro muy acelerado, lo cual agravó la situación política. Pero ni el golpe de estado ni los problemas que tuvieron tuvieron que ver con el proyecto 5. Y tuvieron que ver más bien con lo que era el fuerte enfrentamiento político de ese tiempo. El proyecto 5, y eso le insiste mucho a esta formularidad, es un proyecto sociotécnico. No es un proyecto técnico. Silicon Valley es un proyecto técnico. La gente, los nerds ahí en Silicon Valley se dedican, pero le importa un rábano cómo se organiza, cómo se distribuye, cómo se usan las cosas que producen. Eso no es un problema. Vierta pensando en la sociedad y la tecnología. ¿Cómo juntarlo? Entonces, en ese sentido, un proyecto precioso y un proyecto que hoy día nos convoca de nuevo. ¿Cómo juntas un ordenamiento democrático participativo con un desarrollo tecnológico intensivo? Hubiese modificado completamente, incluso nuestro territorio. O sea, que la concentración geopolítica administrativamente esté en Santiago. Todavía no sabemos bien cuántos somos, pero que estemos todos concentrados acá y no estemos aprovechando las regiones. Yo creo que este proyecto era mucho más transformador por lo que podía llegar a generar a través de las transformaciones culturales que el proyecto en sí mismo. Si hubiera funcionado y si se hubiera tenido el poder para seguir adelante, habría sido extraordinariamente importante porque el modelo te permitía manejar la economía, pero manejar la economía no era que tú incidieras en la economía, sino que se articulara la economía, se gestionara la economía. Y eso se podía haber llegado a manejar macro con mucha eficiencia, con bastante más eficiencia. Pero ¿qué había? Las condiciones no estaban. Las condiciones nunca fueron positivas para esto. Fue una ilusión. Si bien es cierto, originalmente esto fue para alimentarse de información de la producción de las empresas, también se tenía presupuestado extenderlo a la sociedad para que la sociedad hubiera participado de una manera más democrática. Bueno, y lo que pasó fue exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Se impone un sistema que impide la comunicación democrática. Entonces, claro, hubiera sido fantástico que se hubiera dado un salto cualitativo, que más allá de que el sistema sirviera para la economía, sirviera también para la participación ciudadana. O sea, el hecho de que todo el manejo político y toda la cantidad de carencias y toda la cantidad, o sea, ¿cómo se llama? Como el choque que hay, la resistencia al cambio, hace que sea inviable. No era posible. No había una cultura tampoco posible para desarrollar este proyecto CyberSign. Era difícil. Yo pienso que de haberse seguido hubiéramos vivido unos años extremadamente duros. Pero sí lo que pienso que se publicó del grado del mensaje del campo era el haber tenido una sociedad mucho más igualitaria. Haber tenido una sociedad donde el trabajador, el campesino, la persona, la dueña de casa, todos empiezan a tomar mucho más significado propio. Stafford Beer se encontraba en Inglaterra cuando se enteró por un diario simultáneamente del golpe militar, de la muerte de Salvador Allende y por consecuencia del fin del proyecto de su vida, por el que había abandonado todo para irse al fin del mundo. Su sueño de una sociedad mejor a través de la tecnología yacía muerto junto al cadáver de Allende y a los restos humeantes del Palacio de la Moneda. Nunca se recuperó. Intentó un par de veces instalar el proyecto en otros países, pero no sería lo mismo. Eventualmente vendió todas sus pertenencias y se instaló en una cabaña en un bosque de Gales, desde donde salía a veces para dar alguna charla. Murió solo, viendo cómo su proyecto era revivido una y otra vez por investigadores asombrados en simposios, charlas y revistas especializadas. Una de las posibilidades que otorga la historia es la de reflexionar no solamente sobre lo que ocurrió, sino además de lo que podría haber ocurrido. Y es este caso, el de CyberSync, uno muy especial. ¿Qué habría ocurrido si este proyecto se desarrolla, más allá del gobierno de turno? ¿Habríamos convertido este país en una camelot de la informática? ¿Habríamos sido un Silicon Valley? ¿Habríamos, al instalar modelos cibernéticos, 20 años antes que el resto del planeta, modificado nuestra motriz de desarrollo? Son preguntas que nunca nos vamos a poder responder, porque perdimos la oportunidad, desgraciadamente. Esto fue Chile Secreto. Nos vemos en otro capítulo. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!